Ya que cada cual saque sus conclusiones, hablando de la conocida Marina Hércules S.A., se repite entre sus administradores, los conocidos por Juan Vivas Lara, los señores Puya y Ávila, a los que hemos hecho mención. Por eso, esto es otro capítulo del régimen de Vivas. Y nosotros nos preguntamos si este historial que le acabo de enumerar, señor Vivas, tiene algo que ver con lo que está pasando con la empresa Hércules.